¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, una noticia que realmente tuvo mucho eco hoy en los medios especializados es el anuncio de dos planetas encontrados por el telescopio espacial Kepler que la verdad está retirado hoy en día y que podrían estar hechos principalmente de agua según una nueva investigación. Los dos exoplanetas, uno se llama Kepler-138c y el otro 138d orbitan una estrella que está a unos 218 años luz de la Tierra, está en la constelación de Lyra los científicos están intrigados por los datos todavía del 2014 pero se siguen analizando, ¿no? del telescopio espacial Kepler y decidieron volver como a revisitar los dos planetas utilizando el telescopio espacial Hubble y el telescopio espacial Spitzer que también está retirado de la NASA con la esperanza de comprender mejor los mundos distantes y de qué están hechos y sorprendentemente la respuesta podría ser principalmente agua. ¿Qué les parece? Dice uno de los astrofísicos involucrados en el estudio que anteriormente, dice él, pensábamos que los planetas que eran un poco más grandes que la Tierra eran grandes bolas de metal y roca como versiones ampliadas de la Tierra y por eso los llamamos supertierras, dice él. Sin embargo, ahora hemos demostrado, dice, que estos dos planetas son de naturaleza bastante diferente. Una gran fracción de su volumen total probablemente esté compuesta de agua y es la primera vez que observamos planetas que pueden identificarse con confianza como mundos acuáticos, un tipo de planeta cuya existencia los astrónomos teorizaron durante mucho tiempo. Los astrónomos aún no pueden estar seguros de que estos planetas sean realmente acuosos, no han detectado directamente el agua en estos mundos. Lo que hacen los investigadores es lo siguiente. A ver, lo que hicieron es calcular la densidad de cada planeta. Cada uno tiene aproximadamente tres veces el volumen de la Tierra, pero solo el doble de masa, lo que los hace mucho menos densos que nuestro propio mundo. Y la verdad que además la similitud de los dos mundos también fue una sorpresa en sí misma, ya que los científicos esperaban que los planetas fueran bastante diferentes. La baja densidad sugirió que hasta la mitad de cada mundo está compuesto por algo más pesado que el hidrógeno y el helio, que es el componente principal de los gigantes gaseosos, pero más liviano que la roca, que los científicos esperaban encontrar, lo que deja al agua como una posibilidad real. Los investigadores sugieren que los dos planetas podrían parecerse un poco a las lunas heladas del sistema solar exterior, que pueden ocultar un océano de agua líquida debajo de una capa helada y sobre un núcleo rocoso. Sin embargo, los mundos de Kepler serían mucho, mucho más calientes que estas lunas y se encontraría poco hielo. Así que lo que ellos dicen es que nos imaginemos versiones mucho más grandes de Europa, la luna de Júpiter o Encelados, la de Saturno, estas lunas ricas en agua que orbitan alrededor de estos planetas, pero mucho más cerca de su estrella. Entonces la temperatura en las atmósferas de estos dos planetas probablemente esté por encima del punto de ebullición del agua y esperamos una atmósfera espesa y densa hecha de vapor, mucho vapor de agua en los planetas. Sin embargo, debajo de todo ese vapor, los científicos dicen que podría haber agua líquida o posiblemente incluso agua tan caliente y bajo tanta presión que tendría la densidad de un líquido, pero que fluiría como un gas. Y esto se llama fluido supercrítico. Bueno, estos mundos exóticos no son la única sorpresa que los investigadores encontraron en estos datos. Por ejemplo, hay otro planeta que se denominaría Kepler-138e, que es un pequeño mundo que orbita esa misma estrella cada 38 días a una distancia que podría permitir que exista agua líquida en su superficie, según han dicho los científicos. Creo que no les dije, pero 138b orbita cada 10 días y c cada 14 días. Y hay más. Las observaciones adicionales también sugirieron que el planeta más interno, que es Kepler-138b, tiene aproximadamente el tamaño de Marte, lo que lo convertiría en uno de los más pequeños de los más de 5.000 exoplanetas que los científicos han encontrado hasta la fecha, porque obviamente, por una cuestión de distancia, siempre hay tendencia a encontrar más bien supertierras. Marte tiene la mitad del tamaño de la Tierra. Los investigadores también esperan que los planetas Kepler-138 no sean los últimos en ofrecer este tipo de evidencias, a medida que los instrumentos y técnicas se vuelven cada vez más sensibles para encontrar y estudiar planetas que están más lejos de sus estrellas, se podría comenzar a encontrar muchos más mundos acuáticos. La investigación se describe en un artículo de la revista Nature Astronomy, cuyo link dejo en la descripción del video. Gracias. Hasta el próximo reporte.